A pesar de sus muchos aciertos, el Ministerio de Igualdad cometió, a mi entender, un grave error. Yo ya en el 2008, creo que era, estaba viendo la televisión, y vi algo que me hizo predecir un poco lo que ha ocurrido. Pero, era el anuncio de que la ley contemplaba ahora que una agresión de un hombre a una mujer estaba penada con penas mayores que si la agresión se producía a la inversa, y se atribuía a la violencia de género casi cualquier agresión de un hombre a una mujer. Y esto tiene, o sea, esto presenta varios problemas. Una, no toda agresión de un hombre a una mujer tiene que tener ninguna motivación de género. Y el incluir a toda violencia de un hombre a una mujer en el concepto de violencia de género precisamente diluye la idea de violencia de género e impide entender el por qué es necesario precisamente abordar la violencia de género como un tipo de violencia específica. Porque la violencia de género, por lo que yo creo que debe ser tratada de forma diferente a otro tipo de violencias, es porque tienen unas características diferentes, tienen unas motivaciones diferentes, y entonces igual que la violencia terrorista, pues no se trata igual que la violencia común. Y una agresión racista no se debe tratar como una mera agresión. Ah, es que fue un blanco que le pegó a un negro. Bueno, a ver, ¿tiene algo aquí que ver el hecho de que sea negro y este sea blanco? Si es así, podemos hablar de una agresión racista. Si hablamos de un atentado o una agresión dentro de la actividad de una organización terrorista, podemos hablar de terrorismo. Y si se da una agresión de un hombre a una mujer y está ahí el factor de género, podemos hablar de violencia de género. Pero una mujer le está robando el coche a un tío y el tío viene y le pega a la tía, pues habrá que juzgar, que tú no puedes ir por ahí pegándole a los demás para evitar que te roben el coche. Ya no voy a entrar ahí, es legítimo, no legítimo, lo que sea. Evidentemente ahí hay que juzgar eso de alguna manera, ¿no? No te puedes tomar la justicia por tu mano. Pero en cualquier caso, eso no puede ser juzgado como violencia de género. No puede ser juzgado como violencia de género que una tía te dé una hostia y tú se la devuelvas y te comes tú el marrón. Hombre, o un marrón mayor. Entonces, eso lo que hace es que mucha gente no entienda qué es la violencia de género. Cuando es precisamente importantísimo hacer entender, a pesar de lo evidente, ¿no? Que ya parece raro que haya que hacer entender algo así. Pero es importante que se perciba que hay una situación social de machismo, de misoginia, en la que se agrede a las mujeres de infinidad de maneras y que esto debe ser tratado como un problema social, no como casos independientes de Ah, es que Manolo mató a Manola. Y Ah, es que Luis acosó por internet a Luisa. No, no, es que Luis, Manolo y no sé quién y no sé cuánto forman parte de un problema social de misoginia, de machismo y de violencia machista general y de actitudes misóginas en general que entran dentro de un contexto social, una actitud individual. Bueno, pues yo creo que esto, por un lado, es un problema. Por otro lado, el hecho de asumir que un tío es culpable por ser tío o que es más culpable que una tía, pues hombre, no parece que tenga mucho, mucho... ni tiene mucho sentido, ni tiene ninguna legitimidad, digamos, ética y ilegal, pues un poco dudosa porque no se pueden valorar o juzgar los actos de diferentes maneras según quién sea quien comete el delito. Si estamos hablando de sus motivaciones, es una cosa, si estamos hablando de su mera existencia, lo definimos como hombre, venga, entonces lo que haga lo juzgamos de una manera diferente. Pues hombre, como que no, ¿no? A mí me parece una barbaridad. Que puede facilitar ciertos procesos judiciales o incluso atajar un problema así de una manera un poco atropellada. Bueno, pues bueno, no sé si a corto plazo o eso tiene una repercusión positiva, lo dudo un poco. Pero en cualquier caso, a medio plazo, y desde luego a largo plazo, y depende de lo que llamemos corto plazo, porque puede que incluso así, eso yo un cuanto lo vi en las noticias, dije, vaya cagada, vaya cagada. No solo por lo que acabo de comentar, sino porque además es ponerles en bandeja a los victimistas machistas el discurso de las feministas, se han pasado de la raya, ahora nosotros somos los oprimidos, vivimos en una sociedad hembrista donde las mujeres dominan y nos controlan y nos someten y nos oprimen, y, bueno, todo tipo de discurso, pues eso, misógino y victimista. Victimista, le estás dando precisamente la llave del victimismo al grupo privilegiado, al cual precisamente tendrías que poner del lado de las víctimas, ¿no? A las víctimas normalmente les es más fácil darse cuenta de que son víctimas que a los verdugos, ¿no? A quienes están en una situación de privilegio que no siempre son verdugos, sino que están ahí porque te han tocado. O sea, yo desde luego me doy cuenta de que soy privilegiado porque a mí socialmente me consideran un hombre. Yo no me siento hombre, pero bueno, como me consideran un hombre, yo me veo favorecido por ese estatus que me dan, ¿no? Entonces, aunque luego tenga ciertos problemas por no considerarme hombre, que yo sí, no sé qué, pero bueno, en mi caso por lo menos son problemas de pacientes secundarios. Yo, digamos, que formo parte del grupo privilegiado, que es el de aquellos que son considerados hombres a nivel social. Entonces, ese grupo es al que más tienes que llegar. Es el grupo que más poder tiene y es el grupo que está en una situación de privilegio y al cual por eso también le cuesta más darse cuenta de determinadas cosas. Muchas veces, muchos tíos no es que sean machistas, es que a veces simplemente no se dan cuenta de cosas. Y tú igual volvles a casa tan tranquilo y te vas para tu casa y te cruzas con una tía por la noche en un sitio oscuro y solo y no sé qué. Y tú dices, yo voy a mi error y voy para casa, ¿sabes? Yo no le estoy haciendo nada a esta tía y no le estás haciendo nada a esa tía. Pero igual no eres capaz de empatizar con el miedo que puede estar sufriendo una tía en determinada situación. Igual no te das cuenta de que, uy, pues eso, de que tengo privilegio. Y bueno, por ejemplo, en algunos casos yo pues me cruzo la calle, ¿no? Para que se dé cuenta de que no parece que le vaya a hacer nada, si no, no me estaría pidiendo para otro lado. Bueno, esa y muchísimas otras situaciones que siendo la víctima, pues te das cuenta el baboseo en sitios por ahí, el trato despectivo, las burlas, el cinismo, muchas cosas que son más sutiles que que te pongan en la tele y le han matado a fulanita y que eso, que es necesaria esa educación para que los miembros de ese grupo privilegiado se den cuenta de sus privilegios, los rechacen y luchen contra ellos y que se solidaricen con las víctimas y con quienes están en una situación de desfavorecimiento. Bueno, están en una situación de... una situación desfavorable. Pues eso, precisamente a ese grupo, que es el que va a tener más poder para hundirte como movimiento y es el que va a tener más poder para difundir sus ideas en redes y en los medios y es el que va a tener más poder para evitar que se produzcan cambios porque los cambios cuestan más trabajo que el mantener el status quo, status quo, se dice en castellano, yo ya salto al grupo este. Pues... Eso, que el mantener una situación como la actual es más fácil que crear un cambio. Si tú le das herramientas, o más que herramientas, le das excusas a ese grupo social privilegiado para que se mantenga esa situación social actual, pues estás dificultando mucho el que se produzcan cambios. El que tú le estés dando la posibilidad a aquel que ve perder sus privilegios, en vez de tener que decir, hostia sí, pues tenía unos privilegios y los estoy perdiendo, y por solidaridad, por empatía, por darme cuenta de esto, que no me daba cuenta, pues rechazo estos privilegios, colaboro, ayudo a que se produzca este cambio. Le estás dando a esa persona que de alguna manera, a través de la humildad, que no es precisamente algo que abunde mucho, ¿no? Pues el darse cuenta de eso y el cambiar a esa persona que de entrada va a estar así en una actitud un poco de uy, 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 por ver esos cambios que le están afectando, le estás dando una baza de no te pongas así, toma, quéjate, láméntate y di que ahora la víctima eres tú. Pues ahí tenemos. O sea, en mis vídeos que hablan del tema del feminismo y así, todo petado de comentarios basándose en este tema de la ley de violencia de género, la inmensa mayoría de mis debates en redes, ya sea en Facebook, en Instagram, en YouTube, donde sea, la mayoría se centran en el tema de la situación de privilegio que tienen las mujeres, en situaciones de estas, de violencia de género, y eso hace que mucha gente que no se opondría al feminismo, y que de hecho coincide en muchos aspectos de su mentalidad con el feminismo, y que defendería muchas políticas del Ministerio de Igualdad, y muchas políticas feministas en general, se opone, se pone en contra, porque ya mete dentro del feminismo a todo, incluyendo esta parte de la ley, que no es que sea un problema del Ministerio de Igualdad, ni un problema por las leyes contra la violencia de género, sino que es un aspecto, dentro de la ley de violencia de género, que es tan problemático, que empaña mucha parte del resto, no porque ese empañamiento sea legítimo, sino porque lo estás facilitando. Y yo creo que desde una perspectiva feminista habría sido un avance mucho mayor el conseguir más empatía y más apoyo para todo el resto de medidas feministas del Ministerio de Igualdad el no haberla cagado con ese punto concreto. Y ese punto concreto no solo es que de pie al victimismo, sino que ese victimismo de alguna manera está legitimado hasta cierto punto. Porque es cierto, o sea, ¿cómo le voy yo a negar a alguien que dice oye, ¿cómo que esto es violencia de género? Si esta tía me acaba de pegar y se la acabo de devolver, me están acusando de violencia de género. ¿Cómo puede ser violencia de género el que yo tenga cualquier rifirrafe con una tía y salga ella perjudicada, o yo o cualquiera, que le acusen de violencia de género cuando no tiene nada que ver el género ahí? Es normal que alguien diga, pero bueno, o sea, ¿qué coño es esto? ¿Sabes? Y luego, bueno, en algunas cosas también como el tema de la custodia compartida, de denuncias por malos tratos, que es muy común que muchos hombres tengan la actitud esta de la mujer perversa, maléfica, que quiere arruinarle la vida a los hombres y que son ellos, pues eso, muy victimistas, muchas veces con la relación con su expareja, por ejemplo. Pero bueno, o sea, el hecho de que igual abunde más eso, que eso a la inversa, o sea, igual es más común que las mujeres que denuncian a hombres por malos tratos, es posible que, o sea, es posible, es, está visto, ¿no? Que es, es, es una realidad. Pero que un tío que se vea en una situación así, que denuncie eso y le haga menos caso, como me ha pasado a mí, como el teléfono de atención al menor, que he llamado tres veces y a la tercera ya les dije, oye, mira, a mí me parece que si yo hubiese sido una tía llamando, denunciando esto que os estoy diciendo, y dándoos estos datos, diciéndoos que este niño está con un tío que hace todo esto, me habría hecho mucho más caso. Y me parece que el, el... La reacción esta que reciben muchas mujeres violadas de... Ah, pero entonces, ¿y por qué no avisaste entonces? Ah, pues ya, es que pasó mucho tiempo ya, que vengas ahora con eso. O sea, eso es lo que me estaban diciendo a mí la segunda vez que llamé, las dos primeras veces que llamé. Estaban diciendo que había pasado mucho tiempo, es que claro, es que ¿por qué no avisaste antes? No sé qué. Oye, pues mira, te explico por qué, pero a mí este interrogatorio de esta manera, en ese tono, y viendo que me estás mandando a friar espárragos, sobre todo la primera vez, pues oye, no me hace ninguna gracia, ¿eh? Y bueno, en la tercera vez me encontré con una persona que fue muy empática, que ella misma me... reconoció algo que... Pues nadie reconoce, ni siquiera mis amigos y amigas, que es que yo estuve sufriendo maltrato en esa relación también. Yo al describirle la situación que vivía mi hijo, y bueno, lo que yo vivía allí, me dijo, es que ahí no era solo tu hijo quien sufrió maltrato, es que tú has sufrido maltrato. Y bueno, pues... Es cierto que recibiría mayor atención, yo creo, una tía en esa situación. ¿Qué pasa? Que también, como hay una reacción victimista por parte de muchos tíos, pues igual en estos sitios como lo de Ayuda del Menor se encuentran como una avalancha de tíos victimistas diciendo ¡Ay, por Dios! Lo malas que son las mujeres, no sé qué, no sé cuánto. Entonces luego también en estos... En este tipo de instituciones tienen una reacción un poco más de... Bueno, tío, no me hagas con cuentos, ¿sabes? Entonces... Pero eso precisamente se da a raíz de que les hemos dado a los machistas una baza que van a estar jugando hasta la muerte. Que es, ahora las mujeres están en una situación superior porque si yo hago esto, no sé qué, no sé cuánto. Y yo en mis comentarios les digo ¡Mira, es que no te puedo quitar la razón! ¿Sabes? En todo esto estoy en desacuerdo. Pero en esto tienes razón. ¿Qué te voy a decir? Entonces... Vamos... Yo creo que es innegable el avance que se ha dado en un montón de aspectos respecto a la protección de las mujeres que se prostituyen, respecto a los derechos de las personas transexuales, respecto al tema del aborto, al tema del acoso callejero, respecto al tema de la educación sexual y el tema del consentimiento en el tema de las agresiones sexuales que curiosamente el partido mayoritario en el gobierno se alía con la derecha supuestamente su gran enemiga se alía con la derecha para tumbar una ley que ha sacado adelante un ministerio que trata de ese tema e incluso habría que añadir que la sacó con el apoyo de este partido mayoritario dentro del gobierno que ahora se está uniendo a la derecha para tumbar la ley del ministerio y que encima ahora pone el grito en el cielo por una ley que oye aquí está formada por vosotros ¿sabes? Bueno, el acoso político y el acoso mediático y el acoso judicial contra la ministra de Igualdad y que encima luego vetan en determinados sectores de la izquierda también por ser demasiado controvertida que dices hombre, claro es que si sacas adelante y generas un cambio de la hostia a nivel social en una sociedad machista le metes un vapuleo a ese machismo que flipa ¿sabes? pues claro que recibe rechazo social pero para eso están los movimientos un movimiento que no genera ningún tipo de rechazo dices hostia pues igual es que no es necesario este movimiento igual es que es una cosa ya tan integrada que le estamos repitiendo lo mismo a la gente y no estamos cambiando nada pero un movimiento que genera un cambio social que viene con una idea novedosa siempre genera rechazo entonces no puedes juzgar a alguien o criticar a alguien o evaluar la negativa negativamente por el hecho de que ha generado mucho rechazo social ¿se pueden hacer mejor las cosas? pues siempre se pueden hacer mejor las cosas siempre desde aquí sentado y haciendo un vídeo en Youtube pues puedo criticar lo que me da la gana ¿sabes? el tema es cuando estás ahí currando todos los días a lo bestia por algo para cambiar la sociedad para ayudar a la gente que más lo necesita la gente desfavorecida la gente discriminada desde ahí es más difícil que desde donde estoy yo ahora yo también cuando era activista animalista pues me dedicaba exclusivamente a eso pues cometí muchos errores y errores garrafales y errores muy graves que veo ahora con distancia y digo hostia vaya cagada y y claro pues también mucha gente que no hacía nada o que venía un día una manifestación o que venía un día agarrar una pancarta hacer no sé qué pues tenéis que hacer esto y tenéis que hacer lo otro nos decían a los organismos como la coordinación o la dirección o el área de publicaciones yo que era formador de activistas críticas pues hombre críticas están bienvenidas porque te ayudan a mejorar pero echarte en cara que tú lo que tenías que hacer es no sé qué hazlo tú ¿sabes? si tanto crees que el ministerio de igualdad debería hacer las cosas de otra manera implícate tú y calma tú las cosas ¿sabes? que igual bueno eso igual acabas linchada o linchado política y socialmente como le ocurre a esta gente que más se moja entonces bueno sin quitarle mérito a todo lo que han conseguido a todo por lo que han luchado y a todos los cambios que han generado que se ha convertido la ministra de igualdad de estos últimos años en un referente a nivel internacional para países para estados no solo para movimientos feministas sino para estados que consideran que es un ejemplo a seguir lo que ha ocurrido en España con el ministerio de igualdad organizaciones feministas de todo el mundo la revista Time que no es precisamente Progre ni nada parecido puso en su portada a Irene Montero lo cual no mencionaron no mencionaron en absoluto ni en televisión española ni en ninguna televisión no vaya a ser que y bueno eso que que es es fácil atacar es fácil criticar yo como veis estoy criticando es algo que critiqué siempre desde un principio yo creo que eso fue un grave error un grave error y y que además ha arrastrado no todo el feminismo detrás de 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 esa parte de esa ley sino también a a la izquierda porque a la izquierda la vinculan con el feminismo no sorprendentemente por suerte y entonces ese rechazo brutal que se ha conseguido a través de los medios y a través del victimismo de muchos youtubers y de muchos influencers y mucha gentuza de muchos tipos esa animadversión que se ha creado contra el feminismo se ha extendido a los partidos o colectivos o grupos que integran el feminismo dentro de su ideología y de su hacer y lo que ha hecho ha sido hundir también a a la izquierda no quiero decir que haya que ceder en el tema del feminismo para que eso no ocurra o sea tú cuando pues lo que decía antes un poco ¿no? que cuando cuando eres un movimiento de cambio pues vas a generar rechazo no puedes dejar de hacer lo que está dentro de tu ideología y de tus fines para no generar rechazo es que entonces para que existe ¿sabes? pero hay que intentar conseguir esos cambios generando el menor rechazo posible sobre todo rechazo totalmente innecesario porque la identidad de una persona trans eso es un fin dentro del feminismo eso es un fin no es un medio ni una cosa en la que nos apoyamos para conseguir otra cosa ahí no puedes ceder no puedes ceder en el tema del consentimiento tú no puedes no puedes ser que una mujer para denunciar una violación tenga que venir con moratones cuando el 80 y pico por ciento de las violaciones no dejan señales de violencia y han sido violaciones ahí no se puede ceder porque es un fin en sí pero en algo que no es un fin en sí porque no es un fin en sí el que a un tío se le condena una pena mayor que a una tía por agredir a una persona del otro sexo eso no es ninguna finalidad dentro del feminismo es la igualdad no una medida así una medida así se puede entender si fuera si fuera realmente válida de alguna manera desde su mentalidad digamos desde su mentalidad se puede entender como un como una herramienta para conseguir otra cosa pero no es una finalidad en sí el que a un tío se le considere más culpable que a una tía en una situación así entonces siendo algo que no es un fin sino que es una herramienta y siendo una herramienta que genera rechazo y que genera oposición al feminismo y que genera generalizaciones y que genera victimismo dentro del dentro de los machistas dentro del grupo general de los hombres muchas veces aparte de que a muchas mujeres también les parece pues una aberración igual que me parece a mí una aberración pues es esa esa parte de la ley y bueno eso que considero que que es un grave error que hacerte mira que tengo ya la manía de equivocarme pero pero ahí acerté cuando lo vi en el 2008 dije yo la que nos viene encima o sea es que es que era como era como si tuviera una bola de cristal y pudiese ver lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo que sea tan controvertido hablar de feminismo que estás hablando es que es como si hablas de antirracismo y se te echa todo dios a la piel hasta desde desde gente supuestamente abierta y progre o gente de izquierdas o no sé qué que se te echaran a la piel por declararte antirracista te declaras feminista y te van a la piel y se montan un jari de la hostia por por estar aquí hablando de 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 la igualdad entre entre hombres y mujeres pero dónde está de dónde ha salido tanta controversia en gente porque vale me estás hablando de un tío ultraconservador pues vale va a haber controversia pero dentro de determinado tipo de gente con determinado tipo de mentalidad que haya tanta controversia con el feminismo y dices hostia tío pues nada que hay que tener un poco de cuidado a la hora de generar herramientas para apoyarse y conseguir cambios porque a veces la herramienta se puede convertir en un arma del enemigo no sé si llamarle enemigo un arma del que del que tiene que asumir que ya no tiene determinados privilegios para atacarte y para defender su situación de privilegiado